Si yo pienso que lo más importante que tengo en la vida son mis hijos, entonces tengo que salir de la frase hecha y transformarla en compromiso. Cuando uno dice, ¿qué es lo más importante que es en tu vida? ¡Ay, mis hijos! Yo se emociona. Bueno, hay que pasar de la emoción al compromiso. Nos propusimos un desafío. Comprometernos con la educación de nuestros hijos. Mejores padres, mejores hijos, mejores argentinos. Taller libre y gratuito. Herramienta de prevención de conductas adictivas. Disertante, licenciado Adrián Dalasta. Y en serio, ponernos las pilas y hacer algo concreto para que esto cambie. Y eso implica tu tiempo. 10 de mayo de 2013 a las 20.30 horas en el Salón Auditorio Municipal. Fundación Proyecto Padres. Secretaría de Acción Social y Desarrollo Humano. Municipalidad de Corral de Bustos y Flinger. Con Kar. No es unBS문a.